¡Ah, sí! ¡Lo logramos! ¡Este es el servicio real de pichones mensajeros! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Peleando la heroica batalla para salvar nuestras plumas! Y funcionó perfectamente, aunque yo mismo lo diga. Así que, ahora fuera del peligro, es hora de levantar el vuelo. ¡Adiós, amigos! ¡Suerte y cuídate! ¡Vuelve el sencero! ¡No dejes de buscarme! ¡Hola! 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 ¡No! ¡Han cometido un perdido, por favor! ¡Ven! ¡Tú vas a salir de maravilla! ¡No! 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 ¡ ¡Qué luz tan brillante!